Hola, buenas tardes. Hoy contamos con don Alejandro Vergara, que es doctor en Historia del Arte por el Instituto of Fine Arts de la Universidad de Nueva York, con una tesis dedicada a Rubens en España. Destacaré su trayectoria, que fue profesor en la Universidad de California, en San Diego, y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en la actualidad, bueno, pues muchos de ustedes le conocerán, ostenta el cargo de jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte hasta 1700 aquí en el Museo del Prado, donde ha trabajado desde el año 99. Su área de interés es la pintura flamenca del siglo XVII y la pintura holandesa, también del siglo XVI y XVII, y son numerosas las muestras que ha dedicado a estos asuntos, entre ellas, bueno, destacar algunas de las más conocidas que ha realizado aquí en el Prado, como la de Vermeer y el interior holandés en el año 2003, la de Patinir en el 2007, Rembrandt en el 2008 y la dedicada al joven Van Dijk el año pasado. Como estudioso y especialista de Rubens ha organizado también aquí en el Museo importantes muestras, como la de Adoración de los Magos en el 2005, la del 2010, que reunió todos los fondos del museo y con un montaje muy espectacular que se realizó, y la más reciente también dedicada al triunfo de la Eucaristía, que ha sido también en este año. Por lo tanto, su conferencia de hoy va a versar sobre este artista, su gran especialidad, que es Rubens, con el título La promesa de Rubens. Gracias. 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 ¿Se me oye bien? Sí, estoy conectado ya. Hemos perdido el efecto sorpresa aquí, que empezaba con esta imagen. Vamos a hablar un poquito de Rubens hoy en clave filosófica, metafísica, intentando acercarnos al concepto de la belleza. Y me parece que una buena manera de empezar es con un cuadro de Van Gogh, 1886, Las botas o las botas con cordones, se suele conocer. Y empiezo con este cuadro simplemente para llamar la atención sobre algo que quizá sea obvio, pero que creo que es importante recordar, y es el hecho de que la pintura se importa, cuando la pintura es importante, la pintura nos remite a algo que va más allá de lo visual, que conecta con lo espiritual, con algo que se puede llamar de muchas maneras, llamémoslo el más allá. Yo creo que eso es evidente para todos los que vemos y disfrutamos de la pintura, que la pintura es una cosa mental, lo decía Leonardo, que el deber de la pintura es hablarnos del mundo de la mente, lo dice Platón, lo dice Aristóteles, digamos que es un tópico cuando se estudia arte, pero insisto que creo que es algo con lo que vamos perdiendo contacto a lo largo del tiempo. Si vemos este cuadro, me parece que suscita fácilmente en nuestra mente la idea de que el cuadro trata sobre algo más que unas simples botas. En este caso, ese algo más podrá ser una cosa distinta para cada uno de nosotros. Habría que ver lo que es para Van Gogh cuando lo pintó, pero tiene que ver con una especie de santificación de lo mundano, de lo diario, del trabajo seguramente, de lo humilde ese tipo de cuestión. En cualquier caso, la importancia, sobre lo que quiero llamar la atención enseñando esta diapositiva, sobre el hecho de que la pintura, cuando es importante y obviamente debe ser vehículo hacia algo que va más allá de lo visual y que se conecta con lo que llamaremos espiritual. El equivalente a ese Van Gogh que nos remite a un mundo de la mente, pero un mundo de una mente que está centrada en lo que significa ser y existir seguramente y en lo que significa ser y existir en este mundo. Cuando entramos en contacto con Rubens, entramos en contacto con un mundo espiritual que nos remite a un lugar más distante, a un más allá y vamos a hablar mucho de esto durante los próximos minutos. Lo que veis aquí es una imagen de su hija Clara, pintada en 1611 más o menos, con unos 5 años, unos de que muriese joven. Es una imagen maravillosa, me parece a mí, está en las colecciones de los príncipes de Liechtenstein y es un cuadro que, al menos para mí, evoca de manera repetida, sostenida, la relación con la belleza. No sé si podré evocar eso aquí y ahora, creo que no es fácil viendo una diapositiva y no viendo un cuadro, pero creo que todos nosotros habremos sentido alguna vez esa sensación que significa estar en contacto con la belleza, que es una sensación que tiene algo de anhelo, algo de inquietud, una especie de moverse algo casi físicamente dentro de nosotros, una especie de querer poseer, querer saber más, querer aprender aquello que estamos viendo. Pienso que todos los que formamos parte de esta comunidad de amantes del arte, que nos reunimos aquí a hablar y a pensar en arte, lo hacemos porque hemos sentido esto en alguna ocasión. Las virtudes de este cuadro, para mí, tienen que ver con un poco el toque animador de Rubens, cómo va animando la superficie con su pincelada, tiene que ver también con ese contraste entre líneas y formas cóncavas y convexas que vemos sobre todo en el pelo, pero también en los perfiles sinuosos de la cara, en la nariz o en los perfiles de la boca. Tiene que ver con esa especie de chispa especial que emana de esta línea, que nos hace sentirla tan viva. Pensar en lo que estamos viendo, pensar en que lo que estamos viendo no es lo que Rubens tiene delante o no es únicamente lo que Rubens tiene delante, sino que es su mirada. Él lo que está pintando es lo que él ve, lo que tiene delante filtrado por su mirada. ¿Qué es lo que proyecta su mirada sobre esa niña? Lo que proyecta es ternura o amor y es esa ternura o amor lo que hace que esto parezca especialmente bonito, especialmente hermoso, especialmente bello. Pensar, por ejemplo, en lo que nos sucede a todos cuando vemos un recién nacido, nuestro recién nacido, un bebé, por ejemplo, que lo vemos muy hermoso, lo vemos muy guapo, aunque los demás objetivamente no lo vean así. Estoy hablando de ese tipo de filtro de mirada. Pensar también en lo que nos pasa a todos o en lo que le pasa a un enamorado cuando están mirando al objeto de ese amor, que lo ve de manera especialmente hermosa, de manera como no lo veía antes y como dejará de verlo si ese amor termina también. Yo creo que todos reconocemos en estas nociones la proyección que el amor tiene sobre lo físico y eso es lo que está pintando Rubens aquí. Obviamente no sabemos cómo era esta niña. Es difícil, es tan convincente Rubens que es difícil no pensar que sea así de hermosa, que sea así de bella, que sea así de guapa o de mona. Lo que sí, lo que es obvio cuando paramos a pensarnos es que lo que estamos viendo, insisto, es no solo esa chica sino la mirada, la ternura, el amor que proyecta el pintor sobre ella. Y es importante también el siguiente paso y es que el pintor consigue que esa belleza se transmita hasta nosotros, que nosotros la recibamos. Y esa es una de las cualidades de los grandes artistas que son capaces de armar su arte lo suficiente, armarlo con las herramientas necesarias para transmitirnos a nosotros esa mirada. Un par de conclusiones importantes de esta especie de disección de este cuadro. Una es que la belleza está en dos sitios. Está en la mirada de quien está viendo a esta niña, está en la mirada de todos nosotros en determinadas situaciones y está también en el objeto al que está mirando. Yo creo que eso segundo es más obvio para nosotros, así solemos entender la belleza. Lo primero quizá nos extrañe más, pero es una cosa que espero haber podido evocar con estas ideas del amor que se convierte en apreciación estética de una persona como un recién nacido. La belleza en dos lugares, por lo tanto, en el objeto que estamos viendo pero también en la mirada de una persona, que en este caso es él que lo proyecta y consigue que nosotros lo veamos. Segunda cosa, la relación que la belleza tiene con el amor que ya he explicado. Es un amor que no es un amor romántico ni es un amor sexual, es un amor diferente y es un amor que como mejor se ha definido es en la tradición platónica y con la palabra Eros. Es un amor que implica esas cosas a las que me refería al principio cuando vemos algo muy hermoso. Es un amor que implica deseo de acercamiento, deseo de poseer, un cierto removerse por dentro, una inquietud. Que los filósofos antiguos hablan de que es una sensación, un sentimiento vertical, porque ellos dicen que es un amor que nos eleva hacia lo alto. Tienen muchas maneras de definirlo. Básicamente Platón lo que dice es que existe un ámbito superior y ese ámbito superior está poblado por lo que él llama las ideas. Y ese ámbito se proyecta hacia nuestro mundo en sombras, en ecos, en anhelos o en sentimientos que nosotros tenemos de atisbo de eso más hermoso. Y lo que estamos viendo aquí es más o menos esas sensaciones, es la relación de la belleza con esa noción de querer algo a lo que no tenemos alcance del todo. Una sensación que nos va a hacer, por ejemplo, echar de menos un cuadro cuando dejemos de verlo, como podemos echar de menos a una persona. Plotino y otros neoplatónicos lo definen de forma distinta y empiezan a hablar lo que quieren ellos es entender esta sensación fundamental que es en lo que más quiero centrarme hoy, que es esta sensación de ese amor como anhelo. Ellos lo que hablan es que hay una especie de eco entre una sustancia divina y nuestro alma que están hechos de la misma manera o de la misma sustancia o de la misma forma y de que es esa sensación de que hemos entrevisto algo que se parece a eso lo que nos hace anhelarlo. Y entramos en contacto con esa sensación a veces en la naturaleza y a veces en contacto con una obra de arte. Es interesante, me parece a mí también, pensar en esta forma de acercarse a la belleza por parte del artista, no tanto como conseguir verla como conseguir desvelarla. La belleza existe en este eco, en este camino entre las cosas reales y el eco entre ese mundo del más allá. Y lo que hace el artista es desvelarla para que nos acerquemos a ella. Hay una cosa que cuenta Petrarca a principios del siglo XIV, ha dejado de ser sacerdote y se ha enamorado platónicamente de una mujer a quien llama Laura y escribe poemas a ella y sobre ella y define el canon de belleza y los sentimientos poéticos de la belleza que van a seguir usándose durante siglos. Y habla de un retrato que ha pintado Simone Martini y de Laura y dice que ese retrato se debe haber pintado en los cielos y no en la tierra porque si hubiese pintado en la tierra no podía haber sido tan hermoso como es porque no se podía haber visto el alma de esa mujer. El alma solo se puede ver en el cielo y el retrato es hermoso y esto es lo importante porque lo que revela es el alma de esa mujer, es ahí donde está la belleza. Una serie de asociaciones un tanto tenues, digamos, pero que nos recuerdan que al hablar de Rubens, al hablar de parte de la tradición pictórica europea hasta época de Rubens y en su época ya Caravaggio, en parte Rembrandt, desde luego Velázquez también, algunos pintores empiezan a alejarse de la tradición idealista de la estética, ideas de la belleza y del amor, pero al hablar de Rubens estamos insertos muy enfáticamente en ese ámbito y que esta manera de entender la vida y el mundo es el armazón conceptual en el que él se mueve, consciente o inconscientemente, es un señor, es un pintor muy, muy leído, pero eso no quiere decir que él está ilustrando conceptos filosóficos, simplemente es su manera de entender el mundo y en gran parte su pintura, cuando llega a gran altura, cuando es sublime, lo es porque consigue acercarse y transmitirnos a nosotros esta sensación de que desvela algo que produce en nosotros un anhelo y de que ese algo es una belleza que tiene algo de superior. Quizá el otro cuadro que ahora mismo a mí me parece más bonito, más bello, de los cuadros de Rubens, junto con el retrato de Clara, es este faetón que está en la Galería Nacional de Washington, es un cuadro más o menos de la misma época, en 1611-1612, un cuadro no excesivamente conocido, no está en el canon de los grandes Rubens, es quizá un cuadro no muy grande, pintado sobre tabla, un cuadro a mí me parece hermosísimo, espectacular. Y lo quiero usar para empezar a hablar de algunas cuestiones, de las herramientas que utiliza Rubens para ir armando esta manera de hacer pintura con la que busca, en última instancia, este acceso a esto que estamos llamando un ámbito que está situado más allá. Una de esas herramientas, una muy principal, una en la que llevo pensando, rumiando varias exposiciones o varias conferencias en esta sala, es lo que he llamado en alguna otra ocasión aquí también la honestidad de propósito, la sensación de que Rubens cuando pinta huye demostrarse a sí mismo, no hace alarde todo lo que hace, toda la demostración de conocimiento y de formación artística, la hace al servicio de la idea que quiere transmitir. Una idea muy importante, una idea que tiene también muchos antecedentes en la antigüedad. Aristóteles habla, por ejemplo, hablando de retórica, del problema que tiene un orador que se muestra demasiado a sí mismo y el problema que tiene es un problema práctico, corre el peligro de perder al público. Y es muy importante que exista armonía entre lo que se dice y cómo se dice. Y Plinio habla también de un pintor de quien se habla muy a menudo, Protógenes, como un pintor que tenía exceso de artificio y después cuenta por qué tenía eso y lo tenía porque no sabía cuándo acabar los cuadros, se pasaba siempre. Esa misma noción la repiten una y otra vez muchos autores y es especialmente interesante, me parece a mí, el vocabulario que trae Cicerón a esa discusión cuando habla sobre oratoria. En el tratado que escribe, que se llama De Oratore, él habla como con frustración de una cosa que ha sucedido desde época de Sócrates, desde boca de Sócrates. Dice él que es la separación entre forma y contenido. Y lo dice irritado, como orador que es que se está dedicando a la retórica. Dice que desde un inicio se ha separado algo parecido a la elocuencia y la inteligencia. Y dice él, ¿qué sería de un discurso en el que haya inteligencia? Algo interesante que decir, pero no haya elocuencia, no se sepa cómo decirlo. O qué sería de un discurso en el que haya elocuencia, palabras elevadas, pero no haya contenido, no haya inteligencia. Y está hablando de la necesidad de que exista armonía entre esas dos partes. Lo interesante que hace Cicerón para mí en el contexto de Rubens es que en lugar de utilizar las palabras forma y contenido, que son palabras que nos pueden alejar quizá de un pintor como Rubens, porque es un pintor cuyo contenido concreto ya entendemos como distante a nosotros. Lo que hace Cicerón es hablar de lengua y corazón en lugar de forma y contenido. Y cuando habla de lengua y corazón entendemos en corazón intensidad, sentimiento. Entonces ahí sí que podemos entender una virtud importante en el arte de Rubens es que tiene que ver de nuevo con una idea de armonía que es antigua y con una idea de armonía que desde Aristóteles y hasta Cicerón es objeto de discusiones. Insisto que la idea de lengua y corazón a mí me parece una manera de acercarnos, de convertir en próximo este tipo de noción. Creo que ha quedado claro la idea de que Rubens es un pintor que a pesar de, en un cuadro como este, hacer alarde de posturas espectacularmente complicadas como este caballo que veis aquí boca abajo o con la cabeza que parece que va a dar una pirueta o este otro caballo, en fin, una demostración espectacular de conocimiento de fuentes antiguas. También está pintando como pinta Pélez, que es el pintor que pinta lo invisible como los rayos y los truenos. Está pintando posturas muy complicadas, demostrando muchísimos años de estudio. Y a pesar de eso tenemos la sensación de que todo esto está muy claramente al servicio de lo que está contando. Y lo que está contando es una historia que tiene varias fuentes antiguas y que nos importa a nosotros ahora nada más que para volver a conectarlo con su idioma, para conectar una vez más lengua y corazón. Cuenta Ovidio, entre otras fuentes, la historia de Faetón, que es el hijo de Apolo, del dios del sol romano, Helios, le llaman de varias maneras. Faetón es un chico que es hijo de Apolo, pero también de una mujer que le ha dicho que Apolo es su padre, pero él no le conoce y él alardea con sus compañeros en el colegio, en la escuela, de que su padre es un dios y se mofan de él. Y un día, harto de tanta mofa y de tanta vergüenza que está sintiendo, acude a su madre y le dice a su madre que si es verdad lo que le dice, quiere conocer a su padre. Y su madre insiste, insiste que es él, que no es fácil lo que le pide y al final consigue que Faetón vaya a conocer a Apolo. Y Apolo lo recibe como padre culpable, como padre que no ha conocido a su hijo. Y en esa culpabilidad se establece una discusión que es muy bonita cuando uno la lee en boca de un poeta, porque es una discusión que va ganando ritmo poco a poco. Y ritmo quiere decir fuerza evocadora y quiere decir sentimiento. Y lo que va haciendo Ovidio poco a poco es contar como Apolo le dice, para demostrarte que soy tu padre te concederé cualquier cosa que pidas. Y lo que pide él es lo único que no podía pedir y el poeta nos está anunciando esto ya. Se está anticipando y haciendo que nuestro sentimiento se anticipe también. Lo que le pide son las llaves del coche, le pide conducir su carro, su carro es el carro del sol. Y eso es lo único, dice Apolo, que le da miedo concederle. Y dice también desde el principio de unas largas páginas en las que va a intentar convencerle de que no se lo debe prestar, dice que si le ha dado su palabra se lo tiene que prestar. Y después empieza a discutir sobre las múltiples razones por las cuales no le debe de prestar ese carro. Un carro que no puede conducir ni Zeus, solo puede conducir él. Y un carro que tiene una dificultad extrema y que puede llevar a la destrucción del propio Faetón, además del mundo entero. Faetón insiste, hay un momento en el que Faetón se abraza a Apolo y Apolo, incluso con el niño abrazado, le está pidiendo por favor no me pidas eso. Y la sensación que uno tiene es esta sensación del padre culpable que al final le va a dejar las llaves del coche al chico. Sigue contando el poema como Tetis, que es una ninfa que sale en muchas historias mitológicas, madre de Aquiles, abre las puertas del mar y aparece la aurora, la aurora hace que tengan que empezar a preparar el carro, es un carro de oro hecho por Vulcano y tengan que empezar a preparar los caballos. Los caballos vienen llenos de energía, han estado desayunando jugo de ambrosia y se abre la puerta del mar que abre Tetis, la aurora les llama y empiezan a surcar los cielos, los caballos del carro de oro de Apolo que lleva Faetón. Y efectivamente empieza a pasar lo que ha dicho Apolo que va a pasar. Y es que Faetón se da cuenta que el universo está en movimiento, es circular y se va moviendo en espiral. Y que ese movimiento hace que sea difícil encontrar las huellas del camino de Apolo, que es lo que le ha dicho Apolo a su hijo que busque. Y además con ese girar del universo van girando los signos del zodíaco y van apareciendo el cangrejo de cáncer, y va apareciendo un toro, y va apareciendo un escorpión. Y todo son amenazas y ante todo este peligro se nos dice también, y de nuevo pensad en un poeta, no en mí diciendo esto, se le empieza a nublar la vista a Faetón y empiezan a temblarle las rodillas y empieza a entrar en pánico. Y en ese momento suelta las riendas y los caballos cuando notan que las riendas les dan la grupa, se desbocan. Y en ese momento empieza la catástrofe, los caballos empiezan a oscilar entre la tierra y la morada de los dioses y a quemarlo todo hasta que Gea, la diosa de la tierra, empieza a quejarse de que está ardiendo. Y hay también unos largos párrafos, aquí veis a la tierra en llamas, hay unos largos párrafos en los que se va describiendo todo lo que se va quemando, empezando por lo más alto, el Etna, los picos de los Alpes, etc. Y desde ahí todo lo demás hacia abajo. Al final Gea implora, invoca a Zeus y consigue que Zeus lance esta tormenta, estos rayos, que hacen que Faetón muera, caiga y que el universo salve su existencia. Es una historia muy dramática y al servicio de esa historia muy dramática está un lenguaje pictórico y un conocimiento también de las fuentes muy, muy profundo por parte de Rubens. Y yo creo que a menudo, para aquellos que no pasan mucho tiempo mirando o pensando en Rubens, Rubens puede parecer excesivo, pero yo creo que si uno pasa tiempo con él y conecta lo que está pintando con lo que está intentando transmitir, realmente una de las cualidades de su estilo es este disolverse en lo que pinta, desaparecer como artista, que es una cosa difícil de hacer, hay que ser muy honesto, hay que tener mucha confianza en sí mismo para hacer eso. Eso no quiere decir que esta virtud lo sea siempre. La pintura manierista es una maravilla, lo son Rosso Fiorentino, Pontormo, muchas cosas resultan muy bien en pintura. Lo contrario es muy interesante, un exceso de uno mismo transmite sensaciones interesantes, importantes también en dibujo y en pintura, pero esta es la virtud de Rubens y es una de sus virtudes que yo entiendo como características de él en este construir el artista que vamos a ir haciendo. Una cosa más se transmite en esta imagen espectacular y es una sensación de una presencia muy, no sé cómo llamarla, muy enfática quizá otra vez, una sensación de vitalidad, de que estamos ante algo que está muy delante nuestra, muy presente. Eso me recuerda a una frase que creo que repito alguna vez, que es de un poeta y esteta francés, Yves Bonnefois, que escribe un libro que se traduce recientemente en el cual habla él de la diferencia entre una gran obra de arte y todo lo demás y dice que todo lo demás es casi todo y está intentando distinguir el arte de lo mediocre e insistiendo en esta idea en la que estoy de acuerdo de que el arte realmente son pocas cosas. Y él al final lo que acaba diciendo es que cuando llegamos a lo mediocre, cuando nos enfrentamos a una obra de arte que no es grande, nos sentimos como cuando tenemos una cita con un amigo y el amigo no aparece en esa cita. Y me parece una buena manera realmente de explicar la sensación que tiene uno ante la gran pintura, por ejemplo ante este cuadro, de que hay una presencia ahí, realmente tiene alma, tiene pálpito, tiene vitalidad y una presencia fuerte, intensa. Y esa de nuevo es otra de las cualidades importantes de la pintura de este artista. Esto que os enseño aquí es un detalle de la oración de los magos que está en el Prado, un cuadro de lo que quiero es que os fijéis en estas figuras, los dos porteadores aquí. Los pinta Rubens originalmente en 1609, repinta el cuadro en el año 1628, por lo tanto, quizás repinte algo de esas figuras, pero poco, lo que vemos más o menos es lo que pinta originalmente, en una fecha próxima, por lo tanto, a los demás cuadros que hemos visto. Y es una imagen que quiero vincular a un texto que escribe Rubens, no sabemos exactamente cuándo, seguramente unos seis años después de pintar este cuadro, pero no sabemos cuándo exactamente. Y es un texto que escribe y que además no conocemos de forma completa, que nos ha llegado de forma fragmentaria. Es un texto que se llama Sobre la imitación de las estatuas antiguas, en el que Rubens cuenta de manera bastante práctica en qué consiste su proyecto artístico y consiste en recuperar la grandeza de la antigüedad y recuperarla a base de una serie de pasos concretos. Y dice que esa grandeza perdida, que es eco, dice él, de una espiritualidad también superior, como lo es el físico superior de los antiguos, dice él y habla del hecho de que los contemporáneos en Amberes son gordos, beben mucha cerveza, van poco a menudo al gimnasio, e insisto que está hablando de un eco, de una superioridad física como eco de una superioridad espiritual en los antiguos con respecto a los modernos y que su proyecto artístico consiste en recuperar esta grandeza perdida. Y dice que hay algunos lugares en los que aún podemos atisbar esa grandeza y esos lugares, dice él, son las esculturas antiguas, eso es muy importante porque estas dos esculturas, perdón, estas dos figuras se basan en dos esculturas antiguas muy conocidas, el arrotino y el torso belvedere, o se inspiran en ellas, esculturas que Rubens ha conocido durante ocho años que ha pasado en Italia justo antes de volver a Amberes a pintar este cuadro, que ha estudiado, que ha dibujado múltiples veces. Y además dice que también se puede recuperar ese ideal físico que representa un ideal superior espiritual en algunos cuerpos contemporáneos y cita concretamente a los luchadores, a los remeros, a los bailarines y a los porteadores. Y literalmente lo que estamos viendo son dos figuras inspiradas en dos esculturas antiguas que a su vez son porteadores, estamos ante una especie de tratado visual de lo que acabará siendo un tratado escrito en el que él está manifestando pues algunas de las cuestiones de sus credos estéticos en los que va a basar su proyecto estético. Lo que me interesa también que pensemos en este momento es que esta sensación de búsqueda que tiene la pintura de Rubens y que tiene siempre, esta sensación de acercamiento a un ideal, que es una cosa que podemos entender o yo creo que nos enriquece entender con alguna asociación platónica también. La idea de que está buscando algo, está intentando acercarse siempre a una idea. Eso lo demuestra este tratado y otras de las cosas de las que vamos a ir hablando. Pero pensar en esta idea del proyecto de acercarse al arte de los antiguos como un proyecto de recuperación, de conseguir acortar o acercarse o vencer ese anhelo, de conseguir desvelar aquella distancia para acercarse a un lugar. Algo parecido sucede con este cuadro, un Rubens muy temprano, os lo quería enseñar en parte porque tiene un canon un poquito diferente, unas figuras más alargadas, quizá más elegantes. Es un cuadro, conocemos bastante poco de Rubens antes de irse a Italia. Este es un cuadro seguramente pintado cuando tenía unos 20 años. Rubens es un pintor que madura tarde, pero es un pintor muy interesante también, muy joven. Esto será del año 97, 98, 99, antes de irse a Italia en el año 1600 y antes de estar en Italia esos ocho años y pico que pasa. Y es una batalla de las Amazonas. Y os lo enseño sobre todo para transmitir esa misma idea de que está intentando conocer a los antiguos y conocer las fuentes como artista joven. Una cosa obvia, por otro lado, para un artista del momento. Es alumno de un artista que ha estado en Italia, que es un romanista, le llaman en Amberes, es un clasicista, es un artista, Otto Van Ben, que cree mucho en esa tradición. Pero fijaros especialmente en este precioso Hércules luchando con dos Amazonas que se inspira en el Laoconte, que recordad, se acaba de excavar en Roma. Se acaba de excavar, no tanto, 1506. Juliano de Sangalo, el papa llama a Juliano de Sangalo, que llama a Miguel Ángel. Van a ver lo que acaban de encontrar y están en éxtasis místico todos los artistas romanos en ese momento, escribiendo sobre el momento del encuentro y la experiencia de encontrarse por primera vez esa escultura. Una escultura en la que han aparecido las firmas de tres artistas de rodas que se llaman Agesandros, Polidoro y Atenodoro. Y eso es importante porque esas tres firmas, dice Plinio el Viejo, que estaban en la escultura más importante que se había hecho en la antigüedad, superior a todos los bronces y a todo lo pintado, que era una escultura de Laoconte. Por lo tanto, lo que habían descubierto era una cosa que se conocía y que se conocía porque Plinio hablaba de ello, Plinio es el autor de la enciclopedia de la Historia Natural, siglo I de nuestra era, una enciclopedia universal que habla bastante de arte, de escultura y mucho también de pintura. Lo que nos demuestra, lo que le demuestra al mundo, sobre todo en ese momento el descubrimiento de Laoconte, es que Plinio es fiable, que lo que dice Plinio es verdad y convierte en algo casi tangible este ideal antiguo que están buscando todos en ese momento. Por lo tanto, bueno, esta sensación de, es interesante algunas cosas más sobre este cuadro, es un cuadro hecho a medias con Jan Bruegel el Viejo, el paisaje es de Jan Bruegel, vemos un rumen muy valiente como es siempre, probando cosas extrañas, me llama mucho la atención esa crin rosa, roja, fusia que tiene ese caballo, que no sabemos de dónde viene, pero es difícil de creer que no tenga también una fuente antigua. Este es un cuadro de Poussat de 1633, se suele fechar, no conocemos la fecha exacta. Os lo enseño brevemente, solo para llamar la atención sobre una cosa y esa cosa es que esto es lo contrario que lo que hace Rubens con la antigüedad. Yo por lo menos tengo la sensación de que Poussat en muchos cuadros como este, en muchos no, algunos de los paisajes de Poussat evocan un espíritu muy fresco, muy candoroso, muy vivo de la antigüedad. Uno de los grandes paisajes de Poussat está en la colección del Prado, pero este tipo de cuadros suyos para mí tienen algo de sermón. Yo encuentro que aquí este es un pintor que me está dando instrucciones, él sabe lo que es el bien y el mal, más que buscar parece querer encontrar, y eso es algo muy diferente de lo que hace Rubens. Y me sirve por contraste esta imagen para que la comparéis con lo que está haciendo Rubens en este tipo de acercamiento a la antigüedad que estoy describiendo. Estas dos imágenes que veis en pantalla son dos imágenes de un libro, un libro que hace Rubens, que es un tipo de libro bastante habitual en la carrera de los artistas en ese momento. Son cuadernos de trabajo en los que ellos van cuando viajan o cuando no viajan, sobre todo cuando viajan, conocemos libros de bocetos, libros de trabajo, estas libretas de artistas de muchos artistas cuando viajan, por ejemplo el de Goya que tiene el Prado, que los ponemos de vez en cuando, lo habréis visto quizá, hay uno famoso de Van Dyck también. Son libros en los que ellos van tomando notas sobre cosas que les interesan, son notas a veces escritas, a veces son dibujos, a veces son combinaciones de cosas, como notas en las que un pintor, Rubens tiene unas famosas caras de Leonardo en las que dice, estas caras necesitan tener las expresiones más intensas y los brazos abiertos. Bueno, va comentando cosas de colores, ese tipo de cosas. Rubens se hizo tan famoso, recordar que Rubens en los años 20 ya, unos 20 años antes de morir, es el pintor más famoso de Europa y es un pintor a quien la gente busca conocer y de quien se empiezan a coleccionar ya muchas cosas. Y desde la época de la vida del propio Rubens se tiene noticia de este cuaderno de apuntes, de bocetos, de ideas de Rubens, que es un cuaderno que acaba en una colección francesa y que se quema a principios del siglo XVIII. Lo tiene Roger de Pille, que es uno de los teóricos franceses de ese momento, y se quema en su colección. Y en ese momento sabemos que habían aparecido muchas copias manuscritas, así se transmite el conocimiento en esa época. Cuando hay algo importante, pues se empieza a conocer a base de hacer copias, impresas o manuscritas y se empiezan a difundir. Que sepamos hoy en día, existen cuatro copias manuscritas de este cuaderno de Rubens. Dos de ellas, con mucha calidad de mano, que pensamos que estaban hechas preparando una edición impresa en el XVIII, y dos más frescas, que parecen más próximas a la fuente original, que son un poquito más toscas. Ninguno de los cuatro de mano de Rubens, pero todos copias de ese original perdido. Digo todo esto porque el Prado está a punto, a punto en los próximos días o semanas, de comprar uno de estos cuatro cuadernos de Rubens, que será una incorporación importante a la colección que tiene la colección más grande del mundo de cuadros de Rubens. En ese cuaderno, en esos cuatro cuadernos, hay una serie de páginas en las que vemos esto que veis en pantalla, que son una serie de dibujos basados en el Hércules Farnesio, el famoso, el gran Hércules clásico que colecciona la familia Farnesio, que está en el Palacio Farnesio en Roma en el XVII, que está ahora en el Museo Arqueológico de Nápoles, donde va toda la colección Farnesio en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que está haciendo Rubens aquí, cuando está buscando, cuando está trabajando sobre estas cabezas? ¿Qué es lo que está haciendo pintando esta especie de retícula de distintas formas geométricas, cuadrados y rectángulos y algunos triángulos, intentando asociarlas o solaparlas a los cuerpos de este Hércules que tanto ha estudiado, muchas más veces que en esta hoja? Lo que está intentando hacer es acercarse a una noción que nos interesa también al hablar de belleza ideal, que es la noción de las proporciones. Una noción que está bastante presente en la filosofía antigua también. Nos habla Vitruvio, que es un arquitecto de Julio César, que escribe los diez libros de arquitectura, que es el único tratado de arquitectura antigua que nos ha llegado a nosotros. Nos habla de que las proporciones del cuerpo humano las han inspirado la divinidad, son inspiradas por los dioses y que, por lo tanto, indirectamente, todo lo que hacen los hombres tiene un eco de esas proporciones divinas. Y estas ideas empiezan a hacer que la gente busque encontrar estas proporciones en todas las cosas. Plinio el Viejo, este autor de repente muy creíble, habla de Policleto, que es un escultor que yo creo que a todos nos suena, que es el escultor que es conocido sobre todo porque crea un canon, un estándar de belleza que se basa en relaciones numéricas entre las partes. Y eso es una cosa especial en él, y eso se relaciona con esta idea de que se puede llegar a una belleza ideal que busca un eco con este más allá que tiene que ver con creación divina o de divinidad o de una esfera superior, a través de un conocimiento de esos estándares, de estas relaciones numéricas. Y recordar también que, por ejemplo, Pitágoras se obsesiona con esto. Pitágoras coge dos cuerdas, las fija en una tabla, una cuerda tiene una longitud que es el doble de la otra y las tensa y al tensarlas suenan y la que es el doble de largo tiene un sonido que es una octava más bajo. Y si coge una cuerda, que es la mitad de la original, tiene un sonido que es una octava más alto. Y se establece, por lo tanto, una armonía musical entre determinadas proporciones numéricas. Y armonía quiere decir que cualquier persona que oiga esos dos sonidos los reconoce como agradables. Y si, en cambio, oiga otros sonidos de cuerdas de distintos tamaños, no los reconoce como agradables. Y esta sensación, de nuevo, ellos creen que lo que indica es que existe una especie de relación numérica entre las cosas en el mundo que subyace a lo que vemos y que tenemos que intentar encontrarlo. Que conociéndolo, conoceremos algo más elevado. Como os podéis imaginar, esto ha dado lugar, o como sabéis, esto ha dado lugar a disquisiciones que han durado mil años y que, en realidad, no desembocan nunca en nada concreto. Pero lo que es importante es que vemos a Rubens aquí intentando acercarse a una creencia muy difundida, entonces. Intentando conocer, digamos que conocer de esa manera. Surge también ahora una idea que reacciona a esta. Y surge en época de Aristóteles, sobre todo. Surge por primera vez que es la idea de la fantasía. Cómo la reacciona unos números fijos. Hay un escritor que se llama Deodoro Siculo que habla de unos escultores antiguos griegos que conocían tan bien las proporciones que podían hacer cada uno media estatua en un lugar diferente y después se podían juntar. Pero dicho eso, después dice que lo bonito de estos escultores era cuando hacían cosas propias con su fantasía. Y eso lo han dicho fuentes anteriores. Y usan esa palabra, precisamente, para resistirse a esta idea de unos cánones excesivamente estrictos. Y lo hacen de manera bastante práctica. Platón, por ejemplo, dice que el pintor debe usar su imaginación, debe ser creativo, debe usar fantasía, para hacer algo como pintar una figura que se vaya a ver desde muy cerca. Porque si la pinta tal y como sabe que es, con unas ciertas proporciones, la parte alta se verá demasiado pequeña. Y que, por lo tanto, tiene que usar su imaginación, su capacidad creativa, su fantasía, para alterar lo que está viendo. Y de esta manera entra en la historia del arte esta idea de la fantasía. Entra en la creatividad humana, digamos, esta historia de la fantasía. Y ahí van ganando terreno las dos cosas. Vasari, en 1550, dice que, aunque los números sean correctos, si los ojos no están satisfechos, nunca lo estarán. Y esta es una idea que, cuando vamos llegando a época de Rubens, final del 16, con lo mazo, sobre todo, se empieza a hablar cada vez más de la creatividad, la fantasía personal, la imaginación del artista, y cada vez menos de parecerse las cosas a lo que se está viendo. Y Rubens está entrando en escena justamente en ese momento. En base a eso, Rubens va desarrollando un canon estético, que no es rigurosamente programático, digamos, que no responde a una idea fija, y que además, en un artista de quien aún conocemos, 1500 cuadros, que pintaría en torno a 2000, y que nace en el año 1577, muere en el año 40, muere con 63 años, pues como os podéis imaginar, este canon va variando mucho y tiene un recorrido. Básicamente, podemos hablar de que, al principio, en sus primeras obras, vemos una cierta tendencia hacia lo esbelto, que se inspira, en parte, en diferencias que hace Vitruvio, también en sus libros de arquitectura, cuando está diciendo que las columnas, según su canon, según sus proporciones, son más masculinas o más femeninas, más elegantes o más fuertes. Habla de que el orden dórico es más fuerte y el corintio es más esbelto y, por lo tanto, más femenino. Bueno, en Rubens vemos un camino inicial en el que hay una cierta delicadeza, un cierto alargamiento o estiramiento del canon y esto va cambiando con el tiempo y va acabando en imágenes como las que conocemos, que también cambian con el tiempo, pero, bueno, básicamente, lo que os enseño aquí son dos apóstoles de Rubens pintados en torno a 1611-12, también la misma época que estamos viendo, aunque la importancia que tienen, en este caso, no es que sean de este momento, sino el hecho de que estamos viendo estas figuras agigantadas, algo que desde las fuentes antiguas también se valora. Por ejemplo, Plinio habla de algunos pintores que dicen que el canon de Policleto, precisamente de este escultor de quien hemos hablado, tiene un problema y es que es demasiado esbelto y, por lo tanto, no tiene grandeza. Y si no tiene grandeza, no sirve para hacer una cosa fundamental, que es representar a los dioses. Y esa carencia la van mencionando algunos escritores, algunos tratardistas, algunos pensadores, al hablar de cierto tipo de canon y surge una alabanza en algunas personas, en algunos círculos, una alabanza de lo físicamente poderoso. Y parece ser que eso es, o por intuición o por lectura, algo que acaba interesando a Rubens. Nos dice Plinio también que Ceuxis, que es este pintor tan interesante, es el pintor de quien hablamos tantas veces, que pinta también que los pájaros vienen a picar las uvas que él había pintado, aunque es muy modesto y muy discreto y también pinta unas uvas, en otra ocasión, que sujeta a un muchacho y vienen los pájaros a picar las uvas y él dice, si han venido los pájaros es que no pinte bien al muchacho. Es una persona a quien se alaba por varias razones, pero una de ellas es que él dice que todas las partes de los cuerpos tienen que parecer llenas y plenas y majestuosas y que eso sirve para representar a las deidades. Y Quintiliano, hablando de oratoria, habla de que Homero, en sus descripciones de mujeres, incluso las mujeres, las prefiere grandes, de formas poderosas. Y dice también Quintiliano que Policleto, una vez más, estaba escaso de grandeza y que este es un problema que el arte debe de evitar. Una cuestión importante también al hablar de Rubens tiene que ver con con vitalidad, una cosa que he mencionado pero en la que no me he centrado hasta este momento. Vitalidad quiere decir pintar algo que parezca animado, pintar algo que parezca que tiene alma, la diferencia entre algo que tenga alma y algo que no lo tenga, entre un cuerpo muerto y un cuerpo con vida, el alma es lo que hace parecer que tiene pálpito, lo que nos hace sentir a nosotros que una pintura es más que pintura, porque ¿por qué va a ser la pintura interesante si no es más que representación de algo que tiene aspecto real? Lo es porque nos devuelve versión engrandecida de la vida. Y esta es una cuestión que también se valora por algunas fuentes concretas en aquel momento, una cuestión que está en el ambiente y yo creo que es una de las virtudes principales, de las virtudes fundamentales, centrales del arte de Rubens. Rubens, en torno al año 15, un poquito después de algunos otros cuadros que hemos visto, hace un dibujo de la batalla de Anghiari que es un dibujo basado en un grabado del fresco que Leonardo ha pintado en el salón principal del Palazzo Vecchio, en la Plaza de la Señoría, en Florencia, un fresco que en este momento ya ha tapado Basari, ya no se conoce, ya no se puede ver, un famoso fresco en el que se habían enfrentado Leonardo y Miguel Ángel. Rubens es muy Miguel Ángelesco en cuadros como estos dos y sin embargo, cuando estudia gesto y movimiento y expresión es en Leonardo en quien se centra, sobre todo en la última cena y también en el grabado de la batalla de Anghiari. Lo que veis aquí es un dibujo de Rubens en el que lo que está buscando aprender de Leonardo es precisamente esa sensación de pálpito vital que transmiten estos animales. Y lo que veis a la derecha es un dibujo del propio Rubens que es una versión personal, es una elucubración suya sobre una cosa parecida al dibujo que ha hecho a partir de Leonardo. Bastante típico esto en Rubens, que estudie, que se inspire y que después haga una versión propia de algo. Y es un dibujo espectacular, me parece a mí. Fijaros en cosas difíciles de ver. Esto que veis aquí es la cabeza de este caballo vista desde arriba, que está mordiendo el cuello de este otro caballo. A quien se le salen los ojos de las órbitas. Yo pienso que ese tipo de cosa lo aprende incluso Goya en los fusilamientos o en la carga del 2 de mayo, cuando son los ojos de los caballos o en el Guernica también, los que expresan terror sobre todo. Estas figuras que veis aquí están sobre un papel recortado. Rubens está aprendiendo, son dibujos en los que quiere conocer a través del dibujo y de la pintura. Y lo que está conociendo y aprendiendo aquí sobre todo es esta noción de la vitalidad en los caballos que está pintando. Este es un detalle, la parte de arriba del cuadro de San Jorge que pertenece al Prado, que está en la credibilidad central ahora mismo en este museo. Una consecuencia de la pasión que siente Rubens por los caballos es el interés en Leonardo o el interés en Leonardo es suficiente en sí mismo. El caballo también es protagonista de pintura en fuentes antiguas. Plini, una vez más, dice que a Peles pinta unos caballos en concurso con otros pintores pero que no se fía de que el veredicto del concurso sea justo y lo que hace es que se va por unos caballos y los trae y los pone frente a lo que él ha pintado y en ese momento los caballos relinchan y al relinchar ¿qué tienen? Tienen vida. Justamente eso que está buscando la pintura antigua justamente eso que está buscando Rubens y cuenta también Plinio al hablar de Protógenes otra vez y de Nealques cuenta lo mismo respecto a un cuadro un poquito diferente. Habla de un pintor que está pintando un perro Protógenes y otro que está pintando un caballo Nealques y que están frustrados porque no los consiguen pintar y parece ser que ha decidido Protógenes al pintar el perro que la idea de pintar baba en la boca del caballo es lo que le va a dar pulso vital vida y que es una idea que no consigue no consigue no consigue y a base de frustración un día pues lanza la esponja que está utilizando para pintar y esa esponja hace que se limpie el exceso de lo que él había pintado en sus múltiples intentos de pintar esa baba en la boca del caballo y que lo que lo que encuentra de resultas del golpe de esa esponja de la casualidad es justo lo que él quería pintar es que la baba es lo que le da vida al caballo y después dice Plinio también que Nealquez hace lo mismo con la baba de un caballo y aunque parezca una cuestión anecdótica yo creo que es muy es clave o es llave literalmente para entender una cosa muy importante en Rubens y es esta idea de que un caballo si no tuviese baba en la boca pues sería un caballo que tendría algo menos de vida fijaros en los caballos que hay de Rubens en el Prado o de otros pintores posteriores a él porque esto que es muy muy raro después de mucho buscar solo he encontrado un caballo pintado por Caravaggio que tiene baba en la boca antes de Rubens y después de pintarlo él lo hacen todos los pintores lo hace Velázquez por ejemplo en la colección real cuando ha visto que Rubens lo hace y lo hacen todos sus caballos ¿y por qué lo hacen? porque han conseguido haciendo eso lo mismo que va narrando Plinio y es que la pintura va yendo de tener menos vida a ser más lograda a tener más vida y uno de los pasos en ese camino es el de poner baba en la boca de los caballos y de los animales y al hacer eso justamente eso es lo que Rubens ha conseguido y insisto que aunque sea anecdótico yo creo que con esta anécdota se siente un poquito esta sensación de pulso que añade Rubens de vida real que añade Rubens a sus cuartos pensar un poco en la diferencia entre que alguien te diga que algo tiene vida real y que tú lo sientas como experiencia lo sientas como algo propio como algo que has vivido eso es lo que consigue hacer la pintura cuando consigue hacer cosas como estas por cierto hay otra fuente que también es un posible origen de esta idea de la baba en la boca de los caballos y es el libro favorito de Rubens la Eneida de Virgilio que cita y Rubens cita muchas fuentes antiguas cuando siente algo mucho cuando muere su primera mujer por ejemplo él no dice lo que sufro él dice como dice Horacio y entonces expresa sufrimiento como lo expresa un personaje de alguna poesía antigua y Virgilio en la Eneida cuando Dido ha sido abandonada por Eneas que tiene que partir buscando un destino superior que es la fundación nada más y nada menos que de Roma Dido cuando Eneas se ha marchado se enclaustra en su palacio y su palacio se convierte en una tumba y el poeta nos lo va contando y hay un cierto momento en el que para hacernos sentir este enclaustramiento de la persona a quien se le ha ido el amor lo que cuenta Virgilio es que a las puertas del palacio en el que ella está encerrada está su caballo relinchando y su caballo con baba en la boca el caballo que quiere como hacía antes volver a surcar con ella los campos etcétera y esta imagen es la imagen que evoca idea de vida entonces Rubens de uno de los dos sitios o quizá conociendo los dos es de donde está alimentándose dos imágenes que yo creo que expresan muy bien este concepto de que es un cuadro cuando además de ser imagen también tiene alma o tiene vida pues un poco conceptualmente al menos el mejor ejemplo es la capilla sistina esto 1511 1113 más o menos se suele fechar es el momento en el que el cuerpo de Adán está a punto de recibir el alma y nosotros podemos entender que en el momento en el que lo reciba va a tener una reacción pues casi eléctrica y se va a enderezar por ejemplo esa muñeca y en ese momento va a haber pálpito y ese pálpito esa sensación de que hay un corazón bombeando sangre eso es lo que es la vida y cuando Rubens pinta algo parecido es curioso que lo hace en este cuadro que llamamos Venus Frígida pero lo hace en conexión no con la vida sino con el amor que es muy significativo lo hace ya seguramente en los años 30 lo que veis aquí es un cuadro en el que un sátiro un personaje seguramente un sátiro puede que sea el dios Pan también pero un personaje mitológico que se vincula con la lascivia con el deseo sexual que es un deseo que se entiende como generador de vida que habita cierto tipo de bosques se está acercando poco a poco sigilosamente y la va a tocar la cabeza con la mano igual que hace Dios Padre con Adán en el cuadro de arriba y en el momento en que la toque tanto ella como Cupido su hijo van a despertar y con ellos ¿qué más va a despertar? va a despertar la vida y la vida somos nosotros pero también es la naturaleza que hay detrás es todo esto que vemos aquí que ahora está o en invierno o de noche y todo eso va a recobrar vida y Rubens identifica aquí claramente la idea de vida con una idea generadora que tiene que ver con el amor y con un tipo de amor que tiene algo de deseo de carnal no solamente no es un amor puramente romántico platónico yo creo que donde más junto con el retrato de Clara donde más vemos este acercamiento de Rubens a el ideal y donde más vemos este anhelo de pintar algo de un ámbito superior y conseguir traérnoslo a nosotros es cuando pinta paisajes cuando pinta bastantes de sus paisajes uno de ellos es un paisaje importante que está en el Prado algunos otros están en otros museos sobre todo en la National Gallery de Londres pero algo repartidos y son quizá los cuadros yo creo que más recomendables para entrar en Rubens y para empezar no solo a comprender sino a alimentarse de su pintura este es un cuadro que está en el Prado es un ninfasis sátiro es un cuadro tiene una historia curiosa originalmente no se ve bien aquí lo podéis ver en la sala pero originalmente el cuadro tiene más o menos este tamaño más o menos aquí está una esquina y Rubens en los años 30 unos 25 años después de haberlo pintado 20 años después de haberlo pintado añade dos franjas laterales y una franja en la parte de arriba más o menos creo que podéis ver aquí una mano que es la mano de esta ninfa en la posición original hace algunos cambios en el cuadro y además de hacer esos cambios como digo añade lo que veis arriba y lo que veis todo alrededor os enseño este cuadro para adentrarnos un poco en el mundo en el mundo que se llama entonces de lo pastoral de la naturaleza como un lugar en el que en última instancia suceden experiencias que podemos llamar místicas incluso hay una larga tradición de referencia a la naturaleza como un lugar de escape al que huye las personas buscando una sintonía con algo primitivo que tiene algo de antigua edad de oro y lo dicen esto ya los griegos en el siglo IV y V a.C. muchas referencias sueltas a esculturas antiguas dedicadas a deidades como las ninfas o pan o las gracias que habitan cerca de árboles y manantiales todo esto con Teócrito se convierte en literatura y se funda lo que se llama la literatura bucólica o pastoral que siguen Virgilio y Horacio que son los dos grandes personajes de este tipo de poema y lo que hace esta literatura como digo es hablar de la naturaleza de varias maneras que se van solapando y mezclando y que todas tienen un origen el mismo origen por un lado la naturaleza es este lugar en el que los seres humanos eran puros y eran puros en el sentido de comportamiento pleno no digamos de una pureza cristiana o limpia sino de comportamiento de vida vivida en plenitud esta idea de una antigüedad de oro de vida vivida en plenitud también se solapa o se conecta con la idea de que el trabajo en el campo el trabajo en la vida afuera de la ciudad es un trabajo sano que nos pone en sintonía con las cosas de la naturaleza Cicerón por ejemplo en uno de sus tratados en el tratado sobre la vejez habla de Catón uno de los diálogos un dialogante es Catón que es un personaje de 84 años que expresa una felicidad extrema porque ha conseguido volver a la vida en el campo hasta el punto de que Montaigne casi unos 40 años mayor que Rubens dice que leyendo a Catón él quiere ser viejo hasta ese punto expresa la felicidad que ha adquirido en este momento de retiro de su vida en el campo y otras muchas fuentes nos van mezclando esta idea de que al trabajar en el campo recuperamos una relación con el entorno que es honesta y natural con una antigua edad de oro perdida con sobre todo una idea que tiene algo más de erótico de la naturaleza como este lugar como lo que estamos viendo pintado en este cuadro un lugar en el que hay manantiales que son lugares pensar en la antigua Grecia una especie de Extremadura con un par de grados más en verano y realmente es en eso en lo que hay que situarse y la alabanza poética constante hacia el manantial el viento fresco en verano los pies que recuperan temperatura al insertarse en un río y estos ríos son lugares donde habitan ¿quién? pues doncellas o ninfas o las gracias y nos dicen las distintas fuentes que antiguamente habitaban las ninfas y que con los años los antiguos griegos dicen fuentes más recientes pero siglo III y IV antes de Cristo van construyendo templos y fuentes y poniendo lápidas a las ninfas agradeciéndoles lo que ofrecen en estos lugares y las gracias por ejemplo que son unas deidades poco importantes en la mitología posterior lo son mucho en la Grecia en la Grecia muy antigua porque son deidades que se relacionan siempre con los manantiales son una manera de dar gracias a la naturaleza en el lugar en el que la naturaleza nos está ofreciendo a nosotros agua el texto que inicia todo esto digamos que el texto completo que inicia todo esto es un texto de Platón solemos pensar en Teócrito y en Virgilio y en Horacio pero es Platón en el Fedro donde hace que Sócrates y Fedro salgan al campo a hablar sobre temas elevados y según van saliendo en las primeras líneas de este diálogo se van encontrando con un lugar que es básicamente el lugar que vemos descrito en este cuadro o algo parecido Platón dice que es un lugar hermoso que qué agradable es el agua fresca del río que cuando se recuesta la hierba recoge su cabeza como si fuese una almohada Fedro dice que debe haber doncellas por alguna parte siguen caminando y llegan a otro sitio y dice de nuevo Fedro a Platón le dice debe ser aquí donde Boreas raptó a Oretia donde un dios de los cielos el viento del invierno raptó a una ninfa y están asociando todo el tiempo esto que están viendo con este mundo mitológico en el que habitan seres que en última instancia lo que nos están hablando es de un lugar en el que hay una conexión con algo que está más allá que nos conecta con un lugar especial mágico y esta idea de magia tiene mucho que ver con una idea de generación de vida como ya he dicho de fecundidad de deseo de deseo sexual pero en última instancia de generación de vida que es una idea también bastante generalizada en algunas fuentes antiguas quizás sobre todo en las geórgicas de Virgilio importante esta idea de que la tierra en sí misma es divinidad la tierra genera vida la tierra es ciclo a la primavera le sigue el verano y al verano le sigue el principio de la muerte y la muerte en invierno y de ahí surgirá nueva vida y etcétera y es en la naturaleza donde se vive esta idea ese tipo de relación con el mundo es en la naturaleza también donde surgen este tipo de experiencias místicas que os he dicho que reciben nombre en la antigüedad incluso el contacto con las ninfas en estos entornos naturales idílicos poéticos de evocaciones de cuestiones que tienen que ver con el eros con el amor y el deseo en una versión como generadora pues dan lugar a una cosa que llaman ninfolepsia y la ninfolepsia tiene que ver con perder el sentido y la razón y con por ejemplo danzar como locos y al hacerse con acercarse a estos ritmos naturales de la vida y del mundo y surge otra cosa parecida también el dios Pan que seguramente es este que está uno de los tres que está aquí arriba en este caso pero en cualquier caso es uno de los personajes junto a las ninfas castas pero no siempre las ninfas a veces también hacen el amor con Sileno y con Pan por ejemplo pero son los personajes que habitan estos bosques típicos de la mitología pues también Pan nos lleva a perder el sentido y la razón y lo hace de varias maneras una es el pánico que dicen los poetas que es cuando Pan consigue que las tropas de los enemigos tengan miedo y sientan terror y también la panolepsia que es cuando la gente de nuevo como con la ninfolepsia pierde el sentido y empieza a acceder a base de risa histérica a este tipo de cuestiones no especialmente codificadas son ideas intuiciones que se vinculan con algunas deidades y que nos están hablando de una conexión con algo que tiene que ver con un ámbito espiritual diferente llamémoslo así no con experiencias de contacto con otra cosa la danza la danza de los aldeanos la podemos ver en este contexto esta foto pierde mucho de suculento el verde y el azul de este cuadro son maravillosos está en la sala en la sala 16B del museo junto al de las ninfas y sátiros que acabamos de ver subir a verlo pero es un cuadro que también habla fundamentalmente de esta idea de abundancia generación alegría mirada hacia el mundo en el que el amor como deseo es un ingrediente es un componente fijaros lo que está pasando aquí este personaje que es no sabemos si es Baco quizá tiene una corona de laureles o una corona es un personaje mitológico se acerca a esta otra mujer y sin embargo esta mujer no parece muy contenta por lo que está haciendo bueno hay una serie de relaciones visuales entre ellos que forman parte de este baile que nos está hablando de esta de esta conciencia del amor y del amor entendido como una cosa que tiene algo de carnal y de deseo para mí un poco este cuadro cierra el círculo que empieza con Clara quizá es uno de los cuadros más bonitos de Rubens uno de los de los muchos creo es un paisaje que está en la National Gallery de Londres uno de los muchos paisajes importantes me parece a mí de Rubens pero bueno hay un poco que insistir sobre esas mismas ideas de lo que suscita el paisaje entendido dentro de una cierta tradición pictóricamente pensar que cuando Rubens se acerca al paisaje es heredero de Patenir y de Peter Bruegel el viejo sobre todo y que tiene algo de cósmico de universal pero más importante para Rubens cuando se acerca a pintar paisaje no lo hace en vacío él lo hace a caballo con un bagaje y ese bagaje es pictórico y es también cultural y culturalmente es todo esto que os he estado contando es esta esta asociación del paisaje con lo bucólico o con lo pastoral que tiene que ver con esta idea de que la tierra es generadora de vida y es ciclos de vida y a la vez en la tierra a la vez en el bosque o en cierto tipo de naturaleza es donde el ser humano vive en plenitud esa capacidad generadora que tiene y todo esto lo pinta en numerosos paisajes y lo transmite más que a base de contenido concreto yo creo que a base de verbo a base de de cómo su mano anima la superficie de lo que está pintando este es un paisaje espectacular realmente con ninguna superficie del cuadro parece repetir el milímetro que tiene al lado hay una serie de pastores que parecen volver hacia casa al final de un día pero hay un músico aquí un músico que no viene muy a cuento es como la tempestad de Giorgione o Tiziano según quien la atribuya es un elemento que introduce lo pastoral lo romántico la música como alusión a las relaciones armónicas y amorosas y que mete este elemento en el cuadro para ir plantando nosotros la idea de que esto no es sencillamente un paisaje sin más y además si queremos mirar no sé si de más o no pues vemos que de repente este pastor con la flauta está mirando a esta mujer que se está levantando los pantalones un poco o este toro sobre todo que parece mirar con interés algunas de las vacas que vienen por aquí bueno yo creo que hay cierta sensación de conciencia de una tensión de una tensión que tiene algo de amor o que tiene algo de tensión no sé cuál es mejor palabra y una sensibilidad extrema hacia los ritmos de la naturaleza la sensación de que unas cosas caen y mueren mientras otras crecen y una abundancia infinita extrema realmente un pintor que tiene un talento espectacular para hacernos sentir una cosa que sentimos en la naturaleza que es la infinita variedad de formas y la sensación de vida que se está generando y tengo yo la sensación de que aquí podemos acabar con algo parecido a lo que hemos hecho con Clara Rubens al principio y es pensar que Rubens no está viendo sencillamente un paisaje más allá de que obviamente él no ha salido a pintar esto y esto es justo lo que está viendo pero él no está plantando un paisaje está plantando una idea que él tiene de un paisaje y esa idea es una idea informada sobre todo por esta tradición antigua y es una idea a la que él da forma arropado por toda esta serie de herramientas que hemos venido hablando lo que él proyecta sobre el paisaje es su amor por él amor de nuevo en el sentido de anhelo de entender esta idea del paisaje como algo que tiene algo de divino de superior que al contactar con esta tradición pastoral contactamos con una especie de armonía entramos a formar parte del ritmo de la vida y de la naturaleza misma y lo que es especial en Rubens lo que consigue en Clara yo creo que consigue también en este cuadro es que no solo él proyecta esa mirada sobre lo que está viendo y la belleza la tiene él sino que al proyectarla consigue que la tenga también el cuadro y que por lo tanto la veamos también nosotros muchas gracias aplausos aplausos aplausos